Bienvenidos a esto que es a paro dado ni Dios lo quita y a nombre de Edwin Sánchez titular de este espacio informativo le doy la más cordial bienvenida. Edwin Sánchez estará ausente unos días debido a temas personales no obstante aquí estaremos trayéndole la información más relevante e importante en apaludado y me acompaña Josué Sánchez amigo. Bienvenido. Qué gusto, gracias. Ya me dijeron que eres panista así que vamos a ser lo mejor de nosotros para librarla bien. Oye si le estás haciendo igualito que Edwin. Y aclararle igual a Edwin que su alma entró en ti. Bueno no solo su alma. Edwin hay que adelantarle que no se moleste porque cuando el gato no está los ratones hacen fiesta. Exactamente. Se cagó el changarro y así que. Más que noticias chisme. Recuerda que este programa es de chisme, no hay noticias de chisme. Ándale, vamos a darle. Puro chisme caliente. Oye, pues vamos a dar con esto que ocurrió el pasado fin de semana en una fiesta que hace mucho yo no veía de los panistas. La verdad es que el pasado domingo se hizo esta pachanga, esta reunión de los militantes blanquiazules de la capital yucateca porque pues refrendaban, más que refrendaban, pues cambiaban lo que era su dirigencia municipal y pues la planilla única era de Arturo León. Seguramente estaba mordiéndose las uñas a Arturo León porque, caray, fue una simulación, ¿no? Yo no quiero catalogarlo como una pieza democrática cuando a todas luces se trató de una simulación para imponer un candidato que antes ya se había dialogado entre las cúpulas panistas para imponer a Arturo León. Claro. Pero bueno. Pero al final se tiene que realizar este trámite, como tú bien señalas, y bueno, hay un antecedente entre los panistas que tiene que hacerse esta votación. ¿Por qué? Porque en algún momento Luis Correa buscaba ser candidato para la alcaldía de Mérida y llega a ganar el no. También estaba supuestamente planchado y demás para que se pueda dar esa situación. Lamentablemente no se da así. Y bueno, también vimos que pese a que ya estaba también todo listo para que sea Arturo León quien iba a dirigir las riendas del comité directivo municipal del PAM, pues pudiera pasar algo, ¿no? O sea, pudiera haberse dado también la situación de que fuera él. No. Tienes ahí las cifras y los datos de cuántos votaron. Y creo que hay que decir que León no es como lo pintan. Y simplemente porque en la última, en el último proceso interno del PAM en la que salió electa, resultó electa Cecilia Patrón Laviada, pues fueron más de mil cuatrocientos votos los que acapararon tanto José Camargo como ella. Por una parte el equipo de Renan Barrera con José Camargo y por el otro de Mauricio Avila con Cecilia Patrón, o más bien Renan Barrera y sus aliados en ese momento. Katia Boyle, el doctor Manuel Díaz y otros más, ¿no? Claro. No obstante, en este proceso, únicamente se tuvo el resultado de mil noventa y cinco votos. A pesar que el padrón electoral del PAM a la fecha con corte del día, precisamente el domingo tres de julio, era de más de dos mil novecientos militantes. Cerca de tres mil. Casi cerca de tres mil. Entonces, claro, podrían poner miles de pretextos, porque también hubo carrera el día de ayer, y eso también hay que decirlo. Y también hay que recordar. Y esa era la primera prueba de Garturo León. También hay que cortar las rupturas que hay en los grupos panistas. Por ejemplo, no se vio la presencia del senador Raúl Paz en este evento, y pues la gente, y ya habíamos dialogado aquí con Edwin, la gente, la estructura que llegó a tener Raúl Paz, pues se fragmentó y se fue hacia otros lados. De hecho, bueno, Víctor Menari fue la última cuota de Raúl Paz para el PAM, y pues un discurso muy largo de Víctor Menari, que incluso señala lo del auto, que pues para mí fue algo muy gracioso, porque en redes sociales lo presumen como fuera una financiera, ¿verdad? Pero vaya un discurso que no se había visto, porque se había visto un PAM municipal muy opaco, muy gris, no se veía a un Víctor Menari salir y demás. Y pues veamos a ver si ahora con la designación de Arturo León, pues ya se empieza a observar un poquito más. Y creo que aquí verlo también desde esta perspectiva, ¿no? ¿Qué representa hoy por hoy el ser presidente del Comité Directivo Municipal? Platicaba con algunos amigos panistas, y es que desde 2010, si mal no recuerdo el profesor Rodolfo González, uno de los últimos, que de alguna u otra manera tuvieron injerencia en la decisión de candidaturas y en la vida interna del partido. Hoy por hoy, no sirve más que para una nómina, para alguien de un grupo político. Porque ninguno de los que están, ninguno de los que están hoy por hoy en la nueva mesa directiva del PAM, tiene alguna injerencia o alguna autoridad para definir algo que verdaderamente sea de trascendencia para el partido. Entonces, hay que decirlo así, hoy Arturo León no es nada más que el presidente de un comité directivo municipal de un partido que las decisiones se toman de arriba hacia abajo. De cúpula. Y no siempre son aquellos presidentes los que están en esas partes centrales o neurálgicas. Le tocará, le tocará ver si en efecto puede hacer este trabajo que tú señalas, tanto a él como a Ciscano. De decir, bueno, estamos acá, somos los presidentes y vamos a hacer algo. Y no como tú señalas, que solamente estén en una cúpula y estén en un puesto nada más sentado. ¿Qué esperas tú como defensor del PAM? Vamos a analizarlo, vamos a ver qué va a ser. Como te digo, al final tuvo que hacer los de la cúpula el trabajo para planchar y que pueda estar esta persona. Y aunque los mensajes de unidad puedan parecer de verdad muy insistentes, creo que peregonar la demás no demuestra más que otra cosa que la unidad es de dientes para afuera. Una noche antes se estuvo operando por medio de mensajes promoviendo el no, lo que comentabas en un principio. Que hubieron votos de no, que hubieron votos de no. Que no sé, no sé cuántos, si tú tienes la cifra. Fueron mil, casi mil quinientos personas que fueron a votar, si dices que fueron mil cien los que votaron, en números redondos, cuatrocientos votaron por el no. Órale, es un importante dato, casi se ha usado casi un treinta por ciento de la incontrolidad. Entonces ahí sigue exactamente, al fin y al cabo, pues las democracias de este PAN, y que lo conversábamos con Edwin en algún momento, el panista no le gusta el dedazo. Que si bien hay una planilla de unidad, bien señalado, pues ellos tenían el derecho de decir no, a pesar de que ya estaba planchado. Entonces, si al menos este trámite o esa situación que se realiza el PAN, pues sigue conservando este ADN, que no ha sido como el preista, que el preista está acostumbrado al dedazo y que pues también va a pasar en morena en su momento. Así es, y ya está próximo el proceso también. También de cambiar su directivo, que también dicen que va a haber un conflicto muy grande en esta situación. Creo que ya lo hay, ¿no? Ya lo hay y siempre la vida y existirá. Son básicamente el PRD convertido en morena con triistas y panistas, y las tribus siempre van a tratar de jalar agua para su molino. Vamos a ver cómo va a pintar más adelante las elecciones de morena. Ahí tenemos también pendientes. Así es, así es. Por lo pronto, Arturo León, ya presidente electo, creo que entre funciones y en las próximas horas, como presidente del comité directivo municipal. Ahí están los datos, los números fríos que es desde donde se tiene que analizar cuál fue el resultado de este león. Y bueno, ya sabremos si el león es o no como lo pintan. Nos vemos a una pausa.